Cumplen años, Estelita Montes, que le mando un beso, una locutora, animadora, imitadora, una gran imitadora, de hace años que nos conocemos, y Fabián Macei, le mando otro besito, así que esta noche harás el día festejar, querida, con Fabián Macei. Se cumplen hoy 10 años del fallecimiento de una reconocida figura marplatense, el señor, el actor Homero Carpena, padre de Nora Carpena y de Claudia, había nacido aquí, en Bar del Plata, en 1910, y murió en su ciudad natal, o sea, aquí mismo, en el año 2001. Yo trabajé varias veces, Daniel siempre lo ponía en los elencos, lo adoraba Homero Carpena, un gran actor, hicimos la vendedora de fantasías y algunas otras películas, realmente un hombre, un gran actor, un gran actor y un gran director también. Esas cosas hay que recordarlas siempre.